Hola que tal amigas y amigos bienvenidos al canal de Gato Toro, yo soy Gato Toro y te doy la bienvenida con un nuevo capítulo del nuevo Super Lackytel en el capítulo anterior no nos dio tiempo de pasar a la tienda de Giovanni, así es que es momento de comprarnos ese atuendo, ese taparrabos que me vuelve loco que me va a ver como un macho alfa, así es que lo voy a comprar, miren, ahí me voy a poner ya lo que es el taparrabos, genial, como un luchador verdadero y pues bueno, no sé que puerta sigue, vamos a averiguar, vamos con la puerta locura por la sandía, así es que vámonos y como les digo siempre regresen cuando entren a una puerta y hay camino hacia atrás, vayan hacia atrás porque miren, hemos encontrado ya tan rápido la letra L vamos a seguir avanzando, como ya es costumbre les voy a dejar aquí la etiqueta de lo que es el videojuego pasado de Super Lackytel principalmente lo que es esta misión, para que puedan comparar los cambios que hay entre el viejito y el nuevo y pues vamos a seguir avanzando, uy casi me caigo, ya estamos a una vida, necesitamos urgentemente un checkpoint y listo, ahora sí, cuidado, bajamos, saltamos y estamos llegando a una serie de palancas, hay que tener cuidado, ahí abajo está la letra U muy bien, parece que ya simplemente hay que bajar por la letra U, ahí está, genial tenemos ya la letra U, la segunda letra y pues vamos por esa moneda, ahí está, muy bien abejita, saltamos, un diamante y muy bien, hemos logrado checkpoint, por fin, por fin el checkpoint y aquí está la trinchera, hay que ver la forma de cómo bajar, no se puede romper estas cajas principalmente hay una entrada, ay no puede ser, la entrada es por aquí, muy bien pues vamos ojo porque aquí nos podemos encontrar lo que es la página secreta, está complicado esto porque no se ve por donde puedas entrar o caminar hay que buscar la entrada, debe de ser por aquí, hay que saltar más alto no hay entrada, ahí está, es bastante tedioso esto, principalmente porque no sabes a dónde vas o a dónde está la entrada o a dónde tenemos que saltar, aquí hay que saltar arriba, muy bien aquí hay que bajar, ay no, se me pasó una moneda y pues voy a tener que regresar de nuevo todo para ir por esa moneda me imagino que esa moneda nos va a desbloquear algo y hacia dónde tengo que ir, no puede ser listo, ahí está ¿cómo te puedes guiar? pues mira, las vigas están rotas, ya encontré cómo, demasiado tarde y pues sí miren, hemos encontrado lo que es la página secreta y como les decía las vigas están rotas y eso nos indica que ahí hay una entrada entonces ojo con esta parte porque si tú vas a jugar y no andes golpeando a tu zorrito así simplemente fíjate con las vigas rotas y ahí ya me caí por estar dando consejos y pues vámonos, ya tenemos la página oculta, dos letras estamos a punto de juntar las moneditas miren, ay no, se me pasó una, no puede ser, rápido vamos, vamos ahí está, ay, licuado de zorrito, eh y no sé qué me dio, mira, la letra C no la había visto lo bueno que nos regresamos, ya tenemos tres letras ahora sí hay que tener cuidado, no hay que hacer licuado de zorrito otra vez checkpoint, eso me agrada tenemos ya el checkpoint no sé por qué esas monedas nos van a dar algo algo nos van a dar esas monedas, así es que ojo un diamante, muy bien, pues ya con eso yo creo que completamos las 300 no, nos van a faltar 40 todavía pero pues bueno, ya vamos sobre el camino aquí veo una parte arriba, vamos muy bien, vean qué monedas, aquí ya completamos las 300 y no, nos quedamos a 10 amigos y abajo está la letra K, o sea ahí hay que tener cuidado la letra K, muy bien, ahora hay que pasar por abajo solo vamos por una letra, muy bien, eh aquí le vamos a pegar a la palanca, a ver listo y qué está pasando vaya que es andiota, eh ahí está muy bien seguimos, seguimos y con esto ya completamos las 300 moneditas vean, genial ay, ahí me pegué otro checkpoint, vamos a recuperar nuestras vidas muy bien ahí recuperamos ya vidas con el checkpoint cuidado con esto qué está pasando o no, se viene la sierra nos la va a cortar ay, no puede ser y qué va a pasar uy, esto empieza a girar despacito, despacito y ahí están saliendo más monedas posiblemente se venga la letra hay que tener cuidado no, no se vino la letra todavía falta, eh todavía falta se puede venir la letra ojo, no no se vino ninguna letra ni hablar sí, ahí se viene ahí se viene la letra cómo voy a recuperar todo eso o no se está acomodando tiene que salir la letra aquí ah, muy bien tenemos la letra Y y hemos logrado ya el trébol de las letras y también el trébol de la misión se nos fue rápido este este capítulo ahí está una puerta más al 100% amigos monedas completadas página oculta y letras muy bien vámonos directamente a Villa Luchador vamos a ver qué nos dice este tipo y pues yo creo que vamos a dejar ya hasta aquí el capítulo de hoy recuerda que soy tu amigo Gato Toro si te gustó este video regálame un like un comentario si no estás suscrito y te gustan estos videos la verdad pues te invito a que te suscribas actives la campanita de las notificaciones comparte con tus amigos y nos vemos hasta la próxima adiós amigos adiós chau 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 Gracias.